exactamente en el barrio de la barriada de cayohueso ahí en centro habana el kitipón de la corriente un cortocircuito aquello se incendió y se perdió todo y cuál fue la respuesta de la une bueno que no les importa no tiene nada que ver con eso dicen ellos mira lo que pasó en horas de la mañana y e e y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué hay tantos accidentes en Cuba? Ponme por allá, por favor, lo que estuvo pasando en Guanabacoa. Un camión que supuestamente se llevó una señal de pare y de momento acabó con esta camioneta. Según veo, esta camioneta es una camioneta de una empresa en Cuba, menos una camioneta menos de una empresa en Cuba. En Cuba pasan tantas cosas como esta. Primeramente porque las calles, como tú estás viendo ahí, no sirven. Primeramente, no hay señalizaciones de tránsito, no hay un pare. Dice que supuestamente se llevó un pare, pero no veo ningún pare, no veo un semáforo, no veo nada. Porque eso no existe en Cuba. Bueno, de hecho, en las Tunas, exactamente... Dice que en frente del Panchito también me informan de que también hubo otro grave accidente. Y antes de empezar el programa también me dicen que hubo otro y hay hasta pérdidas de vidas humanas. Observa este que fue antes, mira. Ese es el carro Robertico, ¿no? Ahora mismo un accidente aquí. Para, dale suave. Mira para adelante. Estoy sincero, yo lo que me maravillo es que no haya más accidentes. ¿Por qué? Porque todos esos carros son viejos. Aquí en los Estados Unidos, que es un país capitalista, tú le dices a alguien, no, el carro mío es del 2011, 2013, 2015. No, eso es un transportation. 2011 aquí se considera, escuchen bien, los que me ven desde Cuba. Yo tengo un carro que es del 2018. Y a mí me dicen de que eso es un carro viejo. Se considera un carro viejo. Transportation, tienes un cacharro. Imagínate, imagínate estos dinosaurios, este museo rodante que hay en Cuba. No sé realmente, no sé todavía cómo eso camina. Bueno, sí lo sé, porque la gente lo que hace es hasta lo imposible para que eso funcione. Lo único que ha inventado ese comunismo es destrucción. Te voy a mostrar, no sé exactamente, le pido a ustedes la ayuda. Les voy a mostrar un hospital, me dicen, de que lo que te voy a mostrar ahora, que si no nos apuramos, vuelvo y repito, cuando nosotros regresemos, cuando nosotros regresemos a Cuba, una Cuba libre, aquello va a ser, tú sabes, no sé si has visto los videos de las pirámides de Egipto, los museos. Bueno, así mismo, no, mira, aquí existió el Capitolio. Estas son las ruinas del edificio tal, tal, manito, tal, porque no va a quedar nada. Todo se está derrumbando, todo es ruinas, todo es escombro. Te voy a poner un hospital infantil materno, que él dice el nombre, pero no conozco el lugar, no conozco exactamente si se llama así o le dicen de otra forma. Observa, mira cómo está. Buenas tardes, mi hermano. Bueno, mira, aquí estoy en el antiguo hospital materno infantil de Hebreo. Vas viendo un letrero que ponen esta gente. Ahora vamos a entrar, esto es lo que queda, Alain, hermano. Aquí no es que esto es lo que queda del antiguo hospital materno infantil de Hebreo. Mira, Hebreo, mira. Esto es adentro. Mira todo esto, ¿no? Mi hermano, en las ruinas, en las ruinas completos. Mira para que no es mentira, estoy metido dentro, haciéndote un video para que puedas apreciar hasta dónde llega la pérdida de esto. Esto debería ser el elevador, o lo que queda del elevador, ¿eh? Mira esto, mi hermano. Mira, me estoy arriesgando la vida porque si me cae algo arriba, me mata para pingar. Mira esto. Este es el antiguo hospital de Hebreo. Estás viendo con tus propios ojos el video que te estoy haciendo. Estoy metido adentro. Y de aquí, lágrimas esto, mi hermano. ¿Sabes cuántas pérdidas ha dado este hospital? ¿No ha hecho esto? Porque esto es una construcción antigua. Mira, métete a cambiar. Santo Padre, el hospital infantil. Mira esto, mi hermano. ¿Cómo se llama el hospital? Pónganme los comentarios por ahí. Increíble, pero cierto. Todo esto que tú ves aquí, perteneció a un hospital materno infantil del municipio Arroyo. El hospital Lebreo. Lebreo, dice. Mi esposa le dio algo a su primer hijo aquí. Mi esposa le dio algo a su primer hijo aquí. Lebreo, dice que le hebreo. Lebreo, dice que le hebreo. A su primer hijo. Lebreo. Puede analizar. Tal, hermano. En Arroyo dice ahí. Bueno, le pedí apoyo a ustedes porque no entendía si era hebreo o lebreo. Exactamente, no sé qué significa el hebreo. Y como mismo no sé qué significa, no conozco. Debe ser, como dice. Ese hospital existió en Arroyo Naranjo. Dicen que estaba hundiendo cerca, ruinas y más ruinas. No recuerdo ese hospital. Bueno, es lo que te digo. Se va a perder todo. Se va a desbaratar todo. Que no vamos a saber qué fue lo que hubo en Cuba. La construcción, la arquitectura. No, no vamos a saber nada de eso. La historia la están borrando por completo. De hecho, te voy a mostrar una denuncia de una opositora que se llama Mercedes, que estaba denunciando en las precarias condiciones en que estaban viviendo en un albergue. ¿Cómo se vive en un albergue? Yo he visto albergues en La Habana. Creo que el que te voy a mostrar ahora está mucho mejor que los que yo he visto en La Habana. Los albergues, en los almacenes. De verdad que son deprimentes. Pero mira este, mira este cómo está. Mira, esta es la realidad cubana. Mira a mi esposo ahí muriéndose. Sin un médico y sin un nada. Me tienen albergue este. Aquí es donde nosotros vivimos. Mira mi pedacito donde yo vivo. Ahora mismo estamos sin corriente. Mira, de aquí donde yo estoy parado, ahí donde está aquella ventana, es el pedacito donde yo vivo. Aquí sin un baño, sin un nada. Mira, con agua estancada. Agua de la pila porque la cintena está... Baño público. Está sucia. El frío no se guía, que lo tengo roto. Mira, tiene un cable puesto por ahí. Así vive el cubano aquí. Tiene un pedazo de cordón. Dice que ella nació en el hospital ese año 2000. Bueno, 24 años después. Ahí es donde nosotros hacemos las necesidades. Quiere el baño donde nos bañamos. Yo no estuve muy práctica en hacer videos, pero bueno, se los mando para que ustedes vean. Miren, donde hacemos la caca. Aquí nos bañamos nosotros. Miren, la cochinaca de aquí. Nadie viene a regalar nada. Nos metieron aquí. Hace tres años que vivo aquí. Y ahora está un poco mejor. El gante estaba peor. Miren. Miren los techos. Miren, ese techo que usted ve ahí, esas tuberías, ahí se bota el agua. Se bota para abajo de los excrementos de la parte de arriba. Todo eso está toquillo. Y nadie aquí viene a hacer nada. Ni el gobierno ni de aquí, donde nos bañamos nosotros. La gente que vive aquí abajo. Esa puerta. Esa puerta. Así vivimos nosotros. Ahora mismo no hay corriente. Así es como se vive en Cuba. Así es como se vive en un país con dictadura, donde los enfermos se quedan ahí y ahí mismo se pueden quedar.